Enhorabuena Pedro, acabas de vencer el tercer XC la quinta, batiendo a una IJU que se había mostrado intratable en las dos ediciones anteriores y haciendo una gran carrera, habéis salido muy fuerte desde el principio, ¿no? Salió Susu muy fuerte, muy fuerte, se lo estaba diciendo antes y bromeando con él, que si fuera para Eliminator, costaría pillando. Y bueno, a la primera vuelta fue bastante bien, él empezó a tirar y bueno, después ya, tanto Unai como yo, pusimos un poquito un ritmo más fuerte. Y bueno, vuelta tras vuelta y con él, el apretando, flojando, apretando, empezando y bien, fue bastante bien. En la quinta vuelta pude hacer un cambio de ritmo fuerte, fue más fuerte que pude y vi que se quedaba un poquito y más apreté porque tenía que aprovechar el momento. Es un rival muy correoso este Unai, ¿eh? O sea, no da el brazo a torcer en ningún momento. Es duro, es duro. A pesar de la edad que tiene, está muy fuerte y bueno, también me gusta correr bastante con él. Porque tiene buenos detalles en carrera, tanto aquí como, por ejemplo, en La Santa o en el X de San Felipe. En el X de San Felipe íbamos doblando y bueno, y avisaba que venían dos. Si yo me quedaba atrás, él esperaba porque me he taponado un doblado y bueno, son detalles que también definen bastante a una persona. Y en este caso, como en ahí, puede ser bastante bien. Este año, las pocas carreras que llevamos, sois los dos corredores a batir en categoría élite. Estáis en cabeza de carrera, alternando las victorias. ¿Vais a seguir así el resto de temporada? Espero que sí. Cuanto más nivel mejor. Este año, tanto Jacob Reyes como Lolo se han pasado a sus pendientes categorías. Y bueno, ahora nos hemos quedado Jaco, Suso ahora que está apretando fuerte, Unai y yo. Pero bueno, siempre puede aparecer alguien y lo importante es estar ahí, mantenerse. Siempre con una forma buena y hacer lo mejor posible, sí. Vamos a ver qué tal se dan las siguientes pruebas. Ahora es la Superbike. El calendario cada vez aquí en Canarias es más apretado y tú que sueles competir fuera tienes que empezar a hacer cuentas, ¿no? Entre entrenamientos, participar en alguna carrera aquí y luego salir a competir fuera. Se te complica el calendario, ¿no? El calendario se fijó, bueno, lo fijé hace tiempo. Pero claro, siempre vas añadiendo, modificando según el entrenamiento o según cómo estés de forma. Si no estás fuerte y no vas bien, para nada vas a correr fuera de la península. Porque ahora la Andalucía, un puesto 51, lo veas como poco, ¿no? Pero hay un nivel muy, muy fuerte. Entonces, primero pienso que hay que estar lo más delante aquí posible e intentar combinarlo con alguna prueba fuera para subir el nivel. Ahora que mencionas Andalucía, hombre, yo que estaba siguiendo la carrera día a día, veía los puestos en los que terminabas. Pero es que delante de ti hay auténticos caballos de carrera. O sea, no es que digas tú, terminas el 50 o el 50 y algo, porque te están pasando corredores con menos nivel que tú, y muy buen nivel. Entonces se complica más la cosa, ¿no? Yo me quedé alucinado. Sabía que cuando los primeros días, de hecho antes de empezar, vi la lista de inscritos y quién eran los rivales. Y sinceramente, digo, no entro entre los 70 primeros, 80, imposible. Y bueno, el día a día, una carrera por etapas, es bastante dura, pero también súper guapa. Y me fue bien. Fui con cabeza, sin problemas con la bici, con apoyo y genial. Me llevo una gran satisfacción de haber hecho lo mejor posible esa prueba. Y aunque sea un 51, para mí es como si hubiera ganado. Eso además te ayuda para competir a máximo nivel aquí en Canarias en las pruebas que tenemos. Y bueno, te da ánimos para seguir entrenando durante toda la temporada. Sí, te da una satisfacción. Bueno, y después venir aquí, aquí disfrutas más, porque bueno, ya no conoces a algunos corredores, pero bueno, aquí disfrutas más con los amigos, porque son amigos y lo pasas bien, aunque no demos mucha caña. Pero bueno, al fin y al cabo corremos aquí cerca y lo pasamos súper bien, que es lo importante. Pues nada, muchísimas gracias Pedro, a seguir así, a seguir mojándole la oreja a Unai, que nos divertiremos mucho. Habrá que ver qué nos cuenta en su crónica de la carrera. Y nada, y queda dicho, queda pendiente que me envíes la tuya de la Andalucía By Race. La crónica de la Andalucía. Muchas gracias.